Hoy, a las 8, el miedo lleva a Rosy a abrir su corazón. Quédate conmigo siempre, por favor. ¿Estás segura? Sí, ya me cansé de tener miedo. Pero hay situaciones que parecen imposibles de superar. Si para empezar hubieras confiado en mí, esto no estaría pasando. BBQ, todo por la fama. Luciana fue su esposa durante años. Tiene toda la deuda. Hoy, a las 8, en América. ¡Gracias!